Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella y hasta en su muerte la fue llamando Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Ay, 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 cantaba de pasión mortal Adiós